¡Hola a todos! Soy Aurora Grimm, la Simmer Obviousiva número 1 y bienvenidos a mi canal. Para los que no me conozcan, este es un canal de Carlos Sims, en el subo redes de tutoriales, gameplays, etc. Entonces pues, como saben, realmente este no es un canal tanto de construcción porque no construyo tanto, a pesar de que todos los videos que he hecho últimamente puedan mostrar, como la mitad de las casas que hago para las colaboraciones. Bueno, el caso. Pero pues realmente quería mejorar en construcción porque pues hay gente excelente en la comunidad y sé que no acerco en nada a su nivel, pero pues quiero practicar un rato. Entonces pues, para los que me sigan en Twitter desde diciembre, llevo con esa idea de proyecto, pero es que no tuve tiempo de empezarlo desde hace un buen rato. A sobre, básicamente, hacer mi propio save file. Y es como haría con Sims, porque obviamente los Sims son lo mío, pero también lo haría con casas. Entonces construir algo así es muy difícil. Y como comenzaré desde cero porque no voy a usar ninguna casa que ya tenga hecha, como este es el primer video de ese save file y pues haré muchos videos porque voy a repoblar todos los barras que tengo, que son todos, pero bueno. Bueno, entonces para este primer video, pues como pueden ver, elegí que fuera una construcción y en este caso es una construcción en Zulani. Realmente en el canal nunca he hecho una construcción en Zulani, principalmente porque nunca construí en Zulani. Entonces primera casa en Zulani y primera casa en el save file. Esperemos que no haya terminado tan mal. Y bueno, entonces estoy muy emocionada porque esta casa realmente estoy orgullosa de ella. Quiero decir, a la entrada siempre me parece muy vacía porque nunca sé qué poner en la entrada, pero de resto, en serio me gustó mucho cómo quedó el exterior, me quedó bien. No se me olvidó poner un buzón. Entonces de ahí puse como roquitas para añadir efecto, el agua se ve bien. Como la casa se ve bien. ¿Saben cuánto me cuesta decir eso? De una casa que empecé desde cero sin ningún soporte visual, sin ver tantos tutoriales ni nada. Solamente como lo puse ahí y funcionó. Estoy en serio muy contenta. Solamente como por esa observación estoy contenta. Entonces bueno, hablándoles un poquito más de la casa. Realmente, pues, es una casa. ¿Cómo que quieren que les diga es una casa? No es broma. Es una casa que tenía más idea plan vacacional. Como que si se puedan ir de vacaciones ahí. Entonces, pero no es muy grande. Entonces realmente tiene dos pisos porque arriba quise ponerle una especie de mini casita. Entonces es un piso entero. Y pues en ese piso hay una cama doble. Y este es el único baño que le puse a la casa. Porque saben que siempre se olvidan los baños. Pero bueno. Entonces ahí está el baño. Y la cama doble. Hay un computador por los que quieran conectarse. Pero el resto realmente ni siquiera puse televisor. Una biblioteca. Aquí como todo lo básico ahí todo tierno. Y después en el primer piso puse dos balcones. Para que llegaran al mar. Entonces un balcón es como para hacer asados, comer, etc. Y otros más para relajarse. Entonces puse algo de pintura. Para, ¿cómo se llamaban? Las tumbonas, etc. ¿Verdad? Después en el interior realmente afuera se ve muy colorido. Puse varios colores. Sobre todo usé mucho videsleña. Muchísimo videsleña. Casi todo es de videsleña. Entonces como usé tanto de videsleña. Pues nada. Era lo que había. Pero bueno. Entonces ahí está una cocina. Y también le puse como una mini salita. Pero realmente está algo vacío en el medio. No sé. Es que me parece vacío en el medio. Pero es que no sabía cómo llenarlo. Salvo por un tapete. Pero si no, ponerle tapete. Por las paredes cada tanto hay cuadros. Para darle algo más de variedad. Y realmente tengo muchísimo más que decir sobre esta casa. Salvo que posee este comienzo en mi save file. Entonces pueden esperar muchísimos videos de construcción. Y crear sims con respecto a este save file. Y ahora que seguimos en cuarentena. Pues tengo muchísimo tiempo libre. Porque ahora tendré dos semanas de vacaciones. Sin ninguna clase. Entonces pues ya pueden imaginarse cuánto vamos a construir. Como realmente no quiero exceder el límite de un video por día. Pero a este paso lo estamos excediendo. Porque pues al fin te encontrarás algo que hacer. Pero bueno. Para los que estén interesados. Pues pueden escribirme por Twitter. Que siempre está abierto de todas maneras. Y pueden, no sé. Pedirme a hacer una colaboración con ustedes. O no sé. Como lo que ustedes quieran. Como me comentan. Y ya está abierta. Para sugerencias. Si tienen alguna idea de video. Que no sea construcción. O caso. Que no sea de las series. Pues también sería útil. O puede ser de construcciones. Realmente siempre y cuando no sea algo. Que ya esté planeando hacer. Pues está cool. Y además de eso. No tengo nada que comentar. Voy a publicar esta casa en la galería. No usen nada de contenido personalizado. Entonces abajo en la descripción. Les dejo un link alternativo de Mediafire. Para que los descarguen. Pero también les voy a dejar un vínculo de la galería. Para que lo guarden en su juego. O lo que sea. Para cuando quieran jugarlo. Y pues yo creo que eso sería todo. Realmente espero que les haya gustado la casa. Amé demasiado el exterior. Porque le puse todos esos colorcitos. Y ya sé que dije que eso sería todo. Pero bueno. Hablaremos más. Porque ya que. Entonces además de eso. Así entonces para cubrir el. La entrada al mar de la casa. Puse varias rocas. Y después decidí. Como tomar la decisión de ponerle objetos. Esto entonces pues no sé qué pensar. Pero pues se ve bonito. Entonces por qué no. Pero además de eso. No tengo nada realmente particular. En la entrada intenté que se viera un poquito más vivo. Entonces puse una sillita con una mesa. Y cuando entras hay plantas. Y hay tapetes. Y no se me olvidó el ventilador. Que nunca los pongo. Pero pues estamos a su lado. Y yo decidí ponerlos. Las luces están medio. Pues ya se al azar. Pero realmente. No es tan importante. Cuando juegan no ven las luces. Ven la casa. Entonces pues la casa está bien hecha. Eso sí. En serio. También están día de colada. Porque una habitación entera. Solamente es para lavar ropa. En serio. Es una habitación entera. Y al salir de dos habitaciones. Entonces hay una habitación en el primer piso. Que es como más sencillita. Entonces eso puede ser para dos cosas. Por ejemplo. Si ustedes quieren tener un mayor domo. Y vivir en esta casa. Pues esta habitación les sirve perfecto. Para tener mayor domo. Y pues arriba viven los sims. Pero esto también pues. Cuando las sims viajan. Pues sirve para. Bueno. Sé que no pueden viajar a Sulani técnicamente. Pero pues. Pueden poner a un adolescente. O a un adulto aquí. Y a la pareja arriba. Si tienen pareja. Si no. Pues pongan a alguien arriba. Y ya. Además de eso. Pues también. Pues imaginarse a una empleada. Esto sirve perfectamente. Como una casa familiar. Porque pues. Solamente tiene un baño. Pero sirve como casa familiar. Y. Pues sí. Eso es todo. En serio. Espero que les haya gustado. Y coméntenme. Que otras construcciones. Quieren. Sulani. Porque obviamente. Necesito construir más cosas de Sulani. Porque voy a cambiar todo el mundo. Hablo en serio con todo el mundo. Entonces cuéntenme. Si quieren que les cambie algo. Como. Si quieren algo específico. Realmente. Esto no tendrá tema. Y que entonces podría hacer cosas. Muy muy al azar. Dependiendo de lo que quiera. Entonces cuéntenme. Cualquier cosa sirve. Fantasía. Ciencia ficción. Pues lo intentaré. No puedo prometerles nada. Pero lo intentaré. Lo mejor que pueda. Entonces pues. Dejando eso ahí. De lado. Pues espero. Que les haya gustado. Y esta vez sí. Nos vemos para la próxima. Adiós. Música. Música. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.